Esa es la que nos corresponde el día. Mira que me confundo porque con el otro grupo llevo la clase 4, pero es que empezamos antes. Entonces, si un día mira usted la 4 y me dice, licenciada, por favor, me corrige. Oye, me dice, licenciada, no es esta. A nosotros ustedes van a una clase atrasada. Porque empezamos jueves y ustedes empezaron, o sea, las clases empezaron 20 el día jueves. Pero a ustedes les tocó clase hasta el día lunes. Y entonces el día jueves y el día lunes, el lunes ya llevaba 12 y usted apenas nos estábamos presentando. Así es que le recuerdo para si me lo dice, yo lo voy a tomar en jueves. Bueno, hemos venido hablando, ¿verdad? De lo que es el comerciante, de lo que es el derecho mercantil. Hoy tenemos ya una unidad y en esta tenemos pues lo que es el comerciante individual, quienes no son comerciantes. Y los que son comerciantes, si usted ya está leyendo, pues ya sabe de lo que le estoy hablando. Si usted no ha leído, pues hágalo. Y si usted está repitiendo el curso, con mucha más razón, usted ya sabe que estamos hablando. Entonces hablamos hoy de lo que son los sujetos del derecho mercantil. Entonces, le decía esto porque según el Código de Comercio, que es el Decreto 2-70, rige a los comerciantes en su actividad profesional, ¿verdad? Los negocios jurídicos mercantiles y las cosas mercantiles. Eso es lo que deriva del artículo número 2. Aquí no lo establece. Entonces, vamos a ver hoy los sujetos del derecho mercantil, comerciante individual, los que no son comerciantes, los que las que tienen provisiones para ser comerciantes y ese comerciante social. Bueno, cuando hablamos de individualidad, es obvio que esto lo vemos hasta en idioma español. Uno, individual, solo una persona. Cuando hablamos del comerciante social, pues ya estamos hablando de una sociedad. Pero hoy vamos a ver tanto en la ley como una definición legal, como una definición doctrinaria, ¿qué es el comerciante? Le dejo ahí el artículo número 2 para que usted le dé lectura. El comerciante, son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualquiera de las actividades que se refiere a lo siguiente. Y allí nos establece quiénes son los comerciantes. Entonces, todos en algún momento decimos, mire, yo tengo la capacidad para ser comerciante. Entonces, cuando hablamos de ese comerciante, lo más importante en derecho mercantil es que va a ejercer en nombre propio y con fines de lucro. Cualquier actividad y ahí le replica, ¿verdad? La industria dirigida a la producción o transformación de bienes, a la prestación de servicios, la intermediación en la circulación de bienes, la prestación de servicios, la banca seguro y fianza y los auxiliares de las anteriores. Entonces, el comerciante individual es la persona que, teniendo la capacidad, debe de tener, mire, aquí tenemos un punto importante, ¿verdad? La capacidad legal para contratar, ejerce por cuenta propia o por medio de personas que lo ejecutan por su cuenta, actos de comercio, haciendo ello una profesión habitual. Me parece que en repetidas ocasiones le he dicho a usted que profesionales somos todos, no solo los universitarios. Usted es profesional en lo que realiza. Una persona que encuentra a usted en un parque, en una banqueta, en una, bueno, ahora tienen la costumbre de permitirle a los señores que lustran zapatos que llegan a las instituciones del Estado y por ahí le dan una esquinita y le lustran los zapatos a todos cuando salen a refaccionar, cuando llegan temprano antes de entrar a trabajar. Ahí están, ahí están. Él es un profesional. Yo soy profesional del derecho. Pero si a mí me dice, Walter, licenciada, disculpe, fíjese que a mí me gustaría que usted me lustra mis zapatos. Ah, con mucho gusto. Que no vaya a parecer el chavo lustrando zapatos, ¿verdad? Como le voy a pintar hasta el pantalón y los calcetines, porque yo no tengo ese conocimiento. Lo voy a tratar de hacer lo mejor posible. Pero no soy profesional en esa área. Entonces, entonces nos establece que las comerciantes, personas que, teniendo capacidad legal, primero tienen que tener una capacidad legal, para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. Eso lo van a hacer siempre. ¿Qué quiere decir? Que van a realizar actos de comercio, pero de modo habitual, reiterado, repetido. Lo van a estar haciendo siempre. Esos son los comerciantes individuales. Los que siempre van a estar en negocio. Usted puede hacer que sea un estudiante de derecho y sea un comerciante individual. Tiene esa capacidad, ¿verdad? Para contratar. Para obligarse. Y definitivamente, también vemos, más adelante vamos a ver, aquí le dejo yo la definición legal y el artículo 2, el número 4, dice los auxiliares de los anteriores. Cuando hablamos de los anteriores, vamos, si usted tiene su código de comercio, por favor, ayúdeme con la lectura del artículo 263. 273, 283, 292 y 303. Uno por uno, por favor. A ver quién tiene su código a la mano. Buenas noches. Héctor Alfonso, ese con el 263. Artículo 233. Factores. Son factores quienes, sin ser comerciantes, tienen la dirección de una empresa o de un establecimiento. Este factor, ¿qué es, Héctor Alfonso? ¿Es la capacidad que tiene la persona? No, son auxiliares del comerciante. Sí, ya tienes razón. Bueno, entonces, subrayamos, estos son auxiliares del comerciante, ¿verdad? Entonces, tenemos que, son factores quienes, sin ser comerciantes, tienen la dirección de una empresa o de un establecimiento. Entonces, para ser factor se requiere tener también la capacidad necesaria para representar a otro. Entonces, él se va a constituir mediante, con mandato con representación. ¿Quién le va a otorgar? Pues el comerciante. Por nombramiento, de la manera que lo considere, le va a extender, le va a otorgar un mandato para que lo represente. Entonces, este comerciante le va a extender por contrato de trabajo escrito. Puede ser que sea a través de mandato o puede ser que sea a través de un contrato de trabajo escrito. Entonces, ¿qué hacen los factores? Los factores negocian y contratan a nombre y por cuenta del respectivo comerciante que los contrató, que les dio ese mandato. Y así deben expresarlo en los documentos que suscriban ellos. Cuando son varios factores, entonces se presume que pueden actuar separadamente. A no ser que el mandato que tengan o de conformidad a su contrato, ¿verdad? El nombramiento se deduzca, expresa o tácitamente lo que debe hacer cada uno de ellos. Entonces, aquí les establece que usted va a hacer esto, usted se va a dedicar al otro. Entonces, lo dice expresa, lo establece en un contrato o tácitamente se comprende que deben actuar conjuntamente. En todos los negocios o en algunos especiales. Porque acuérdense que la calidad de factor de un establecimiento o empresa no termina, ni se interrumpe por la muerte del comerciante. Hasta que llega el nuevo comerciante y dice, bueno, a mí no me parece como factor, lo vamos a cambiar. Entonces, este es auxiliares del comerciante. ¿De dónde nace esta relación? Que le establece, mire, comerciante individual, ¿verdad? Artículo 2, el artículo 2 le establece, son comerciantes quienes ejercen el nombre propio y con fines de lucro, cualesquiera de las actividades a las que se refiere el siguiente. Pero en el artículo, en el número 4 dice, las auxiliares de las anteriores. Entonces, aquí nosotros nos vamos, ¿quiénes son los auxiliares? Artículo 2, 263 factor. 264, ya nadie me levantó la manita. Bueno, si alguien me hace, René, hágame el favor. Yo solo tenía una pregunta, Lika. Sí, yo pensé que quería apoyar leyendo. Tal vez estoy adelantado, pero esos también se tienen como auxiliares para las sociedades también. Está adelantado, así que por lo tanto lo vamos a dejar para contestarle cuando vayamos ahí para no perdernos. Gracias, Lika. Bueno, alguien que me haga el favor, que de leer el 273. Luis Felipe, por favor, el 273, gracias. 273. ¿Ve está, licenciada? Gracias. Dependientes. Artículo 273, dependientes. Son dependientes quienes desempeñan constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico de una empresa o establecimiento por cuenta y en nombre del propietario de estos. Y en nombre del propietario. Artículo. Artículo 273. Ok, aquí dice, mire, son dependientes quienes desempeñan constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico de una empresa o establecimiento por cuenta y en nombre del propio de esto. Cuando nosotros somos muy jóvenes, no sé si a usted le pasó, pero a mí sí me pasó, uno quiere trabajar y uno quiere ayudar a su mamá, ¿verdad? Entonces uno dice, mire, me voy a ir de dependiente a un almacén, a una librería. Usted no es el comerciante, usted es el auxiliar del comerciante, ¿verdad? Entonces lo contrata y le dice, mire, yo tengo trabajo dependiente o de una farmacia, ¿verdad? Se mira mucho a personas que trabajan en farmacias y entonces donde usted se encuentre, usted es un auxiliar, ¿verdad? Usted es el auxiliar, ¿por qué? Porque usted no es el dueño, usted solo fue contratado para realizar algunas gestiones propias de ese tráfico, ¿verdad? De ese tráfico del comercio, de una empresa o un establecimiento. Porque un establecimiento puede ser una librería, puede ser una tienda, puede ser una panería, una farmacia o una empresa. ¿Cuáles son los dependientes? Entonces usted va a la San Martín, en la San Martín usted va a tomar café, ahora San Martín ya ideó que tiene su venta de pan, pero también ya tiene restaurante dentro. Entonces, ¿qué hace usted? Llama a la señorita y le dice, mire, fíjese, quiero este pan dulce. Ah, va a escogerlo y usted lo trae y nosotros se lo vamos a cobrar aquí. Puede ir usted, pero cuando usted llega a hacer una solicitud, hay un dependiente que lo va a atender. Él está encargado, ¿verdad? Él depende la venta de pedidos y cuestiones así. Esos son los dependientes. A Anika Lorena, dé lectura al 283, por favor. ¿Alguien más que me quiera ayudar? Yo digo que ella no está en clase, se le ha haber levantado la mano. Permiso, licenciado. Lo dijo, perdona, licenciado. ¿Quién me está hablando? Me hablaron varios a la vez. Darwin, 283. Con mucho gusto, licenciado, ahorita se lo leo. Gracias. Reformado por el decreto 8-98 del Congreso de la República, agente distribuidor o representante exclusivo. El principal puede valerse simultáneamente de varios agentes, distribuidores o representantes en la misma zona y por el mismo ramo de actividad, salvo cuando se les hubiera otorgado por contrato la calidad de agentes, distribuidores o representantes exclusivos para una zona determinada. Muchas gracias, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos aquí que tenemos un agente de comercio, agente distribuidor o representante exclusivo. Son las personas que actúan de modo permanente en relación con uno, ¿verdad? O con varios, ¿verdad? Y entonces ellos promueven esos contratos mercantiles. Y los celebran en nombre y por cuenta de aquellos, aquellos cuales aquí establece, mire, pueden valerse simultáneamente varios agentes, distribuidores o representantes en la misma zona o y para el mismo ramo de actividad, salvo cuando se les hubiera otorgado por contrato de calidad de agentes, distribuidores, representantes. Entonces, estos son los agentes. Y él también, él ayuda al comerciante. El comerciante no tiene tiempo, él necesita, bueno, yo voy a poner mi empresa, voy a poner mi negocio, pero yo no tengo tiempo a atenderle. Vamos a contratar a un agente de comercio para que él, ¿verdad? Juntamente con otro, como lo vimos con los dependientes, puedan realizarle o con los factores. Entonces, por favor, el... Permítame. Vivian, sí, por favor. Buenas noches, licenciada y compañeros. Artículo 292, corredor. Es corredor el que en forma independiente y habitual se dedica a poner en contacto a los interesados en la conclusión de un negocio, sin estar ligado a ninguna de las partes o relaciones de colaboración, dependencia o representación. Sin embargo, los preceptos contenidos en este artículo no son aplicables en la actividad relacionada con la colocación de pólizas de seguros y fianzas que se normará por la legislación específica. Háganme el favor de leer el 303, mija. Artículo 303. Comisionistas. Comisionista es quien por cuenta ajena realiza actividades mercantiles. Ahí estamos. Entonces, estos que leímos ahorita, ¿verdad? Estos que leímos son los auxiliares, ¿verdad? ¿Quiénes son? El factor, los factores, los dependientes, el agente de comercio, los corredores. Comisionista, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que el agente de comercio, ¿verdad? Son agentes de comercio, ya dijimos, aquellas personas que actúan de modo permanente en relación con uno o varios. Estos pueden ser. Entonces, ya volvimos los dependientes, independientes. Y por último, tenemos el comisionado. El que leyó anteriormente es el 292, los corredores. Es corredor el que en forma independiente, habitual, se dedica a poner en contacto a los interesados en la conclusión de un negocio. Sin estar ligados a ninguna de las partes. ¿Verdad? Él no puede estar ligado más que por dependencia o representación. Y leía, ¿verdad? Su compañera, el comisionista. Por quien por cuenta ajena realiza actividades mercantiles. La comisión, aquí sí, mire, ojo, la comisión termina por muerte o inhabilitación del comisionista. La muerte o la propia inhabilitación del comitente no termina la comisión, salvo la revocación de sus representantes. Eso ya, mire, lo vamos a revocar. Entonces, de ello, más adelante vamos a tener que leer del artículo 303 al 331. Pero ahorita no lo vamos a hacer porque usted solo me va a leer del 1 al 50, que va a formar parte de su examen, de su primer parcial, para que usted tome nota. Entonces, aquí ya vimos el comerciante individual y los auxiliares. Entonces, le dejé ahí los artículos para que usted los leyera, lo vaya leyendo de una vez, lo vaya subrayando, pero me doy cuenta que no todos tienen su código. Por eso es que cuando, o no, todos que son colaboradores, ya me mal acostumbré que en otros grupos son colaboradores. Entonces, o no tienen el código o no les gusta colaborar. Entonces, lo que sí le pido es anote. Anote porque si usted no me tiene su código cada vez en la clase, lo voy a sentir mucho, pero ya no le voy a dejar las diapositivas porque eso lo va a obligar a usted a estar en la clase. Entonces, por lo menos a tener su código. Es importante que tenga esa relación con el código. Bueno, ahora vemos los elementos para tener la certeza que estamos ante un profesional comerciante. Para que usted tenga la certeza. Se nos fue la imagen o fui yo o fue usted o fuimos los dos. Para tener la certeza que estamos ante un profesional comerciante, punto uno, ejerce en nombre propio. ¿Verdad? Él va a ejercer en nombre propio para que él sea el comerciante. Tiene que ejercer exclusivamente en nombre propio. Si no, ya no es comerciante porque ya se dio cuenta que aquí nos encontramos con comerciantes. Los auxiliares, ¿verdad? Con los auxiliares del comerciante. Entonces, punto uno, ejerce en nombre propio. El ejercicio es la actuación en el tráfico comercial. Él va a ejercer en nombre propio. Si le dice, mira, ayúdame, ahí ya no. Entonces, con fines de lucro, todo jóvenes, todo lo que se ve en mercantil, todo está metalizado, todo liberalizado, como usted lo quiera ver, aquí se necesita que haya lucro. Va a realizar actos de tráfico mercantil con el fin de obtener ganancia o lucro. Si no, no tiene razón de que haya una empresa. Si usted lo va a hacer por caridad, ah, bueno, entonces estamos mal. Vamos a crear, como preguntaba alguien ahí, esto es de la sociedad. Sí, pero más adelantito. Vamos a crear una sociedad civil de beneficiencia. Ahí no va a haber ganancia, ahí no va a haber lucro. Ahí lo que vamos a hacer es ayudar. Pero si lo vamos a hacer desde el punto de vista para obtener ganancia, debe haber lucro. Debe dedicarse a las actividades calificadas como mercantiles. ¿Cuáles son? Las establecidas en el artículo 2, inciso 1. La industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios. Entonces, tenemos aquí que debe dedicarse a las actividades calificadas como mercantiles. Aquí tenemos todos los comerciantes, bueno, una imagen, ¿verdad?, de los comerciantes individuales. Un carpintero, un vendedor de mercado, un carnicero, si usted logra ver, una costurera, una vendedora de perfumes, una vendedora de zapatos. Todos estos son comerciantes individuales. ¿Quiénes no son comerciantes? Aquí tenemos, ¿verdad?, no son comerciantes los que ejercen una profesión liberal. ¿Verdad? Por ejemplo, los abogados. Ellos no son comerciantes. Los que desarrollan actividades agrícolas, pecuarias o similares en cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa. No es comerciante. No es comerciante. Y los artesanos que solo trabajen por encargo o que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos. Estos no son comerciantes. Si este artesano construye, hace y tiene su tienda y tiene su almacén, él sí es comerciante. Porque dice que los artesanos que solo trabajen por encargo o que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos. Estos, estos no son comerciantes. Como ustedes van leyendo, ¿qué artículo sería? Artículo 9. Artículo 9. Muy bien, ¿verdad? Ahí tenemos el fundamento legal en el artículo 9. Muy bien. Así deben de ir, ¿verdad? Para que vayan aprendiendo, para que vayan subrayando y para que ustedes vayan teniendo esa relación que es bien importante con el costo. Bueno. No son comerciantes, ya vimos. La prohibición para ser comerciante. ¿Quiénes no pueden? Los menores de edad. El Estado. Las municipalidades. Los extranjeros. Los que están en quiebra. Los profesionales. ¿Verdad? Ellos no son comerciantes. El menor de edad. El declarado en estado de interdicción. El Estado. Las municipalidades. Los extranjeros que no cumplen con la discusión de la ley. Si ellos cumplen, sí lo pueden ser. Los que no están inscritos en el registro mercantil. Los declarados en quiebra. El corredor. Factor. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Ya lo vimos. ¿Por qué? Porque son auxiliares. Son auxiliares, más no comerciantes. Y el dependiente. La capacidad. Tienen capacidad para ser comerciantes. Las personas individuales y jurídicas que conforme al código civil son hábiles para contratar y obligarse. Aquí si usted va al artículo C. El artículo C le regula la capacidad. Tienen capacidad para ser comerciantes. Las personas individuales y jurídicas que conforme al código civil son hábiles para contratar y obligarse. Mire, aquí por eso es que el artículo 1, si usted va a la aplicabilidad, le establece que los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos, mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y en su efecto por las del derecho civil que se aplicará e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. Hugo Roberto, creo que tiene su mano levantada o se le levantó. Se levantó por accidente. Se le levantó. Vaya, vean. Bueno, entonces aquí tenemos, mire, la capacidad, ¿verdad? De conformidad al artículo 8. Esas, si me apagaran el micrófono, por favor, por ahí se quedó un micrófono encendido. Salud de todas maneras, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí el artículo 6 del comercio, el 8 y 15, que nos está hablando de la capacidad. Aquí nos establece una capacidad de negocio, una capacidad de ejercicio. ¿Verdad? Entonces, los mayores de edad que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles, los incapaces o interdictos serán comerciantes cuando reciban una empresa mercantil por herencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si este mayor de edad, el menor de edad, o los incapaces o los interdictos van a ser comerciantes cuando reciban una empresa mercantil por herencia, por donación. Y cuando un comerciante es declarado interdicto, en estos casos, es el juez. El juez decide si continúa el negocio o se liquida. El artículo 7, aquí tenemos el fundamento, dice incapaces e interdictos. Entonces, aquí tenemos que tener esa observancia, que si es mayor de edad, que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles, pero son incapaces, son interdictos. Si esa herencia, si ese comercio es heredado o es donado, ahí nadie le puede quitar a usted el título. ¿Verdad? Tenemos que tomar en cuenta eso. Ok. Vi que alguien tenía la mano levantada, pero no. Sí, maestra, buenas noches. Sí, Pío. Sí. Una preguntita. Cuando usted refería que... Casi no le escucho. ¿Me escucha ahora? Ahora sí le escucho mejor, sí. Gracias. Cuando usted hablaba de las prohibiciones de ser comerciantes, usted hablaba que entraban los menores de edad al Estado, las municipalidades, pero hizo una excepción de decir que las municipalidades pueden. ¿Podría darme un ejemplo de qué modelos es que pueden llegar a ser lucrativos? ¿Y qué relación tiene, por ejemplo, con el coro de parqueos? ¿Me da la duda? No, no, no. Me escuchó mal. Me escuchó mal las municipalidades. No pueden. Aquí está a mí. Prohibición para ser comerciantes. Se lo dejo en la imagen para que me lo interprete. Mire, prohibición para ser comerciantes. Lo menor de duda. ¿No había escuchado que a menos que hicieran una excepción de no sé qué? Que solo eso dijo y de ahí se salió. No, 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 no. Usted no me escuchó bien. Ok. Gracias. El Estado, las municipalidades. Aquí le dejo las imágenes porque a veces, para que me lo comprendan, es que me toma el tiempo de buscar estos dibujitos. Entonces, aquí le dije que los extranjeros, aquí sí hice una observancia. En los extranjeros, o sea, a ellos los puse como una imagen, ¿verdad? Por eso le pongo personas de diferentes, con diferentes banderas, o para que me comprendan usted y a través de ello, pues, pueda ser más comprensiva. Y ellos no pueden ser comerciantes, pero la ley le establece, ¿verdad? Que los extranjeros podrán ejercer el comercio y representar a las personas jurídicas cuando hayan obtenido su inscripción de conformidad a las disposiciones del presente código. Entonces, sí pueden. Pero me refería a los extranjeros. Tal vez eso fue lo que usted escuchó, pero en las municipalidades, no, ellos sí no pueden, ¿verdad? Ellos sí no pueden. Entonces, vamos a ver dónde nos quedamos para que regresamos aquí. Licenciada, buenas tardes. Noches. Buenas noches. Es decir, yo estaba observando ahí una de sus diapositivas que decía que los que no están inscritos no son comerciantes. Lo que pasa es que creo que no me están poniendo la atención adecuada. Entonces, miran una diapositiva y la relacionan, pero no han escuchado el contexto. Yo, yo, yo estaba leyendo el artículo 1. Ajá. Y ahí especifica quiénes son comerciantes. En el artículo 1, no. En el artículo 2. Perdón, en el 2. En el 2. En el 2. En el 2 indica quiénes son comerciantes. Ajá. Dice la intermediación en la circulación de bienes. Estos son comerciantes, pero más adelante, en su exposición, tenía escrito que los que no están inscritos en el registro no son comerciantes, aunque trabajan en la economía informal. Ajá. Sí, la escucho. Dígame. No logro comprender la pregunta, pero dígamelo para poderlo comprender mejor. Sí. Refería en una de sus diapositivas que los que no están inscritos. Ellos no son comerciantes. Ajá. Sí. A eso es la interrogante. Y en el artículo 2, dice que es, o sea, definiendo el comerciante, tiene que estar inscrito dentro del registro. Perdón que me meta, licenciada. Él decía de que los que trabajan informalmente vendiendo algo no son comerciantes porque no están inscritos. Aquí, en esta, en esta diapositiva. No, mira, aquí dice prohibición para ser comerciantes. Usted no puede estar inscrito y ser un comerciante. Pero comerciante reconoció no es porque prohibición para ser comerciante a los menores de edad. Fíjese bien. Declararon esta interdicción las municipalidades extranjeros que no cumplan con las disposiciones de la ley y los no inscritos en el registro mercantil. Estamos hablando de extranjeros. El Estado no lo reconoce como comerciante. Ajá. Estamos hablando de, ajá, exactamente. Aquí, el artículo 9, por eso es que les digo, vayan anotando los artículos y vayamos leyendo. ¿Verdad? El artículo 9 establece los que ejercen una profesión liberal, los que desarrollan actividades agrícolas, pecuarias, en cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos de su empresa, los empresarios que solo trabajan por encargo, que no tengan almacén o tienen despedida de sus productos. ¿Verdad? Claro, instituciones y entidades públicas del Estado, sus entidades descentralizadas, autónomos, anotónomos, las municipalidades y en general cuáles quieran instituciones y entidades públicas, no son comerciantes, pero pueden ejercer actividades, ¿verdad? Entonces, aquí le estamos hablando. Extranjeros que no cumplan con las disposiciones de la ley y los que no están inscritos en el registro mercantil. ¿Puedo hacer una alusión, Lick? Perdón. Sí. Que sea tan chute. Este, en la clase anterior estábamos en notariado y nos decía la licenciada de que para poder venir y poner a una persona como comerciante debe demostrar recientemente con documentación de que es un comerciante para ser reconocido como comerciante. Las personas que venden en las calles, que tienen un establecimiento informal, el Estado no las reconoce como comerciantes porque no están debidamente inscritas, no tienen esa capacidad ante los registros correspondientes. Muchas gracias. Siempre les he dicho yo a ustedes, ¿verdad? Que, bueno, en este caso, ¿verdad? Se dio esta situación. A veces, lo que nos hace falta es la lectura del código. Por eso les decía yo, como ustedes ya leyeron los primeros 50 artículos, entonces, ahí ya vamos comprendiendo mejor porque a veces, pero si el señor que vende en la esquina vende pan, él es un comerciante. Sí, él es un comerciante. Él vende. Solo me, si me apagan los micrófonos, por favor, ¿verdad? Pero, no están inscritos. Entonces, le decía yo, no están inscritos. Entonces, debidamente deben hacerlo. Por eso es que existe ahora, más adelante lo vamos a ver en la próxima clase. Ya existen esas, el emprendimiento, el emprendimiento se da no para ayudar a la gente, sino para controlar realmente de dónde van a deducir responsabilidades, ¿verdad? Porque usted va a una tienda X, un depósito, usted va, compra, mire, quiero 5 libras de frijoles, 5 de azúcar, 5 de tararataray, y usted compra 300 quetzales. ¿Qué sucede con esos 300 quetzales? Usted los paga y se va. ¿Y la factura? ¿Y en qué momento usted le aplica ese crédito fiscal? No lo hacen. Entonces, por eso es que ahora, como decía el compañero, gracias por su aporte, y no es chute, sino que simplemente yo a él no le lograba comprender, aparte que casi no le escucho, ¿verdad? No le lograba comprender cuál era la duda. Cuando me la hace el compañero, entonces ya le comprende, ¿verdad? Y lo otro que decía el otro estudiante, que usted me dice que las municipalidades, no, no, no. Me da la pauta que no están leyendo a la par, ¿verdad? No vamos leyendo a la par, porque claro está que las municipalidades, el Estado, no pueden ser comerciantes de ninguna manera. Si establece el artículo 13, que no son comerciantes, pero pueden ejercer actividades comerciales sujetándolos a la disposición de este código. Entonces, sí pueden ejercerlas, pero ellos no son comerciantes. Y si alguien, por ahí mencionaron algo de un cobro de un parqueo, eso es, vamos a ver, ustedes están en el octavo, ustedes ya vieron administrativo. ¿Lo toman como donación? No, no les voy a dar esa, no les voy a explicar, pero ustedes ya vieron administrativo y ahí aprende uno qué es tributo, qué es tasa, ¿verdad? Ahí se mira el tributo, la tasa, todos estos. Entonces, allí ingresan esto, ¿verdad? Entonces, como esa es una clase aparte, no me voy a meter yo allí, pero vamos a continuar. Pero gracias, muy amable. Bueno, vamos a... Es decir, licenciada, perdone, conceptualmente, si la economía informal son comerciantes, que no están registrados, si no están reconocidos por el Estado, porque no están dentro del marco jurídico, esa es otra cosa. Conceptualmente, pues sí se les puede considerar como comerciantes. Es que eso es común, comúnmente, pero como aquí estamos en derecho, ¿verdad? Solo les voy a pedir un favor y creo que eso siempre lo he dicho y lo dije en la primera clase, tal vez no estuvieron. Cuando tengamos dudas, las anotamos y las dejamos al final para que no perdamos la secuencia. Al final, entonces, ya los que quieran quedarse se quedan y los que no, pues los que tengan dudas resolvemos, ¿verdad? Entonces, anote sus duditas y al final las vamos a resolver con mucho gusto para no estar interrumpiendo la clase. Entonces, las anotamos como lo hemos hecho con algunos que ya han estado conmigo. Saben que damos la clase, anotamos las dudas y al final vamos a resolver. Voy a continuar. La capacidad, mire de dónde vamos todavía, nos quedamos en la capacidad. Aquí estamos en el artículo 7 y sí les pido, ¿verdad? Por el bien de ustedes. Tengan su código, porque si usted cuando va a bañarse, lleva su shampoo, lleva su toalla, lleva su jabón. Aquí, si va a estar en la clase, mínimo tenga el código que le va a servir en ese momento. Entonces, para repetir, ¿verdad? Aquí tenemos la prohibición, aquí tenemos la capacidad. Los nacionales, cualquier nacional puede ser comerciante siempre que tenga capacidad para obligarse y contratar. Hablando de la capacidad, el marido y la mujer que ejercen juntos una actividad mercantil tienen la calidad de comerciante. Y aquí voy otra vez. Los extranjeros podrán ejercer el comercio y representar a personas jurídicas cuando hayan obtenido su inscripción de conformidad con las disposiciones del presente código. O sea, los extranjeros sí lo van a hacer. Toda vez, ¿verdad? Toda vez hayan obtenido su inscripción. Aquí estamos ante el comerciante social. El comerciante social, pues obviamente es una sociedad organizada bajo la forma mercantil. Y la sociedad mercantil es esa entidad que está constituido mediante contrato que debe estar suscrito. Aquí nos salimos de lo individual y nos vamos a la sociedad. Entre dos o más personas, los que van a poner en común sus bienes, sus industrias, su talento, su intelecto, lo que usted quiera para practicar actos de comercio con ánimo de qué? De partir la ganancia o de soportar las pérdidas. Aquí ya nos estamos yendo nosotros más allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos hablando de un comerciante social es la persona jurídica resultante de un contrato que contiene agrupación de personas y se organiza para aportar bienes o servicios destinados a la realización de un bien común. Pero aquí ya van con el ánimo y con el conocimiento, por eso se acuerda usted que vimos los principios, ¿verdad? Con el ánimo de que va a haber ganancias, pero también pueden haber pérdidas. Ese es un punto bien importante. Pueden haber pérdidas en virtud de que no todo es ganar, ganar. No todo es ganar, ganar, ni todo es perder, perder. Pero como estamos en una sociedad, nos vamos a arriesgar. Nos vamos a arriesgar a que sí van a haber ganancias porque cuando creamos una sociedad, mire, vamos a ser una sociedad. ¿Verdad? Y como es mercantil, ¿verdad? Lucrativo. Aquí tenemos el comerciante social, pero en la definición legal. La sociedad es organizada bajo forma mercantil, tiene la calidad de comerciantes, cualquiera que sea su objeto, el artículo 3. ¿Quién es el comerciante social? Toda sociedad organizada bajo la forma mercantil. Todo aquel que sea destinado bajo la forma mercantil y que haya, ¿verdad? Que haya establecido, que se haya tenido a bien ponerse de acuerdo. Para poder trabajar, entonces, somos socios. Vamos a ser esos socios, vamos a trabajar, esas sociedades. ¿Por qué? Porque es de gran importancia, ¿verdad? Comprender lo que concierne una sociedad. ¿Qué es una sociedad? En este sentido técnico-jurídico es un ente creado, pero es un acto voluntario. Es un acto voluntario, es un acto colectivo de los interesados, de las personas que van a formar esa sociedad. ¿En aras de qué? En aras de un interés común. Con el único fin y objetivo de obtener ganancias. Con el único fin que sea lucro, lucrativo. Entonces, los socios se van a comprometer a poner un patrimonio en común. Este va a estar integrado por dinero, por bienes, por industria, con la intención de participar en las ganancias. Yo voy a poner el inmueble y tú pones el dinero, tú pones esto. Entonces, estas son características fundamentales y constitutivas de la sociedad. La existencia de un patrimonio común, la participación de los socios en las ganancias. Se distingue de la asociación, ¿verdad? Que esta no persigue fines lucrativos. La asociación, esta no persigue fines lucrativos, sino de orden moral, económico, social. ¿Por qué? Porque no se reduce a la mera obtención y distribución de ganancias, sino a una ayuda. Por eso es que las sociedades mercantiles se encuentran reguladas en el decreto 2-70 y ahí regula todo lo relativo a su creación y funcionamiento. El artículo 14 establece que la sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones legales. Por eso le digo, mire, por favor, lea. Porque si usted no lee, no vamos a ir comprendiendo. Al nivel que van ustedes, ya es de tener mucha lectura de código. Si Dios así lo permite, usted en el otro año va a cerrar. Y usted no puede a estas alturas del partido ponerse a leer los códigos hasta que ya vaya a sentarse para el privado. Ay, me va a contar cómo le va a ir. Entonces, de tal cuenta, las sociedades mercantiles contempladas en el Código de Comercio son la sociedad colectiva, en comandita simple, la responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la comandita por acciones, la sociedad de emprendimiento y ahora tenemos unas sociedades que son las constituidas en el extranjero. Le vamos a sumar esta allí, ¿verdad? Aunque si usted mira el Código de Comercio y Licenciada, yo miro seis, sí. Pero tenemos una verdad que es, obviamente, fíjese que ahora hay muchas empresas que han dedicado a trabajar fuera, pero tienen que tener un aval. Porque si no le diría, mire, son nueve tipos de sociedades mercantiles. Desde la vigencia del Código de Comercio, se establecieron cinco sociedades mercantiles. Entonces, la más común son las anónimas y la de responsabilidad limitada. Posteriormente, en el 2018, a través del artículo 14, el decreto 21, 2018, se agrega una nueva sociedad que es la denominada emprendimiento, que es para controlar a todos esos que andan deambulando, ¿verdad? Usted va a ver un montón de gente en la calle, mire, son comerciantes. Pero deben de estar debidamente reconocidos. Entonces, adicionalmente a lo anterior, el artículo 213 de este código establece la figura, si usted se va al 213, para que después no me vaya a decir que no se lo dije, son las sociedades constituidas en el extranjero. Artículo 3, 213. Por eso le coloco esa última allí. Se dan cuenta, ¿verdad?, que son las, la figura de la sociedad constituida en el extranjero. Las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que tengan, fíjese bien, en el territorio de la república, la sede de su administración o el objeto principal de la empresa, están sujetas incluso a lo que se refiere a los requisitos de validez de la escritura constitutiva a todas las disposiciones de este código. O sea que sí debemos de tomarlo en cuenta. Adicionalmente, entonces, a lo anterior, al artículo que acabamos de la lectura, el artículo 213 establece la figura de las sociedades constituidas en el extranjero. Entonces, de tal cuenta, si vemos, están contempladas en el artículo 10 y le agrega el 213 del código de comercio. Entonces, ahí ya le van a aparecer 7. Y conforme al artículo 214, las sociedades legalmente constituidas en el extranjero operan en el país mediante agencias o sucursales. Y también hay otras dos sociedades que no se las quise agregar porque eso, pues, obviamente se lo van a enseñar en el 3. Allí le pueden enseñar a ustedes que son las otras dos sociedades mercantiles que están contempladas, pero en las otras leyes específicas, que son la sociedad de alianza y sociedades de inversión. Pero eso ya lo va a ver en el 3 si lo mira usted. Entonces, la entidad mercantil que vemos nosotros aquí, están en 10 y 213. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Y entonces, aquí con eso yo termino. Ahora sí, hagamos las dudas por aquellos, ¿verdad? Que yo sé que hay exámenes el día de hoy. Ah, no, no son ustedes. Son los del primer semestre que tienen exámenes. Entonces, vamos a dejar de corpante. Y dudas, preguntas, ahora sí podemos expresar, ¿verdad? Para poder avanzar. Magalí, o no. Sí, Magalí. Sí, sí, licenciada. Usted hablaba del artículo 213 y después mencionaba el artículo 10, ¿me parece, licenciada? Sí, así es. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, eso era mi duda, licenciada. Sí, el 10 y el 213. Porque si usted como observa en la diapositiva, ¿verdad? Y entonces, cuando no observan el artículo, entonces no logran relacionar. Entonces, tenemos el 213, que lo agrega a la última que le puse allí de las sociedades constitucionales en el extranjero. Entonces, para que para el momento del examen, que yo soy de mucho código, entonces usted, donde encontramos el fundamento, usted sabe que el 10 lo relaciona con el 213 y el 213 lo relaciona con el 10. Y ahí estaría lista usted para tener una respuesta más exacta para su examen, porque estamos acostumbrados a conocer solo seis. Por eso es que lo mencioné así, Maragalli. Muy amable, gracias, licenciada. A usted. Entonces, estaríamos nosotros con eso terminando nuestra clase del día de hoy y nos miramos el miércoles, si Dios así lo permito. Gracias. Gracias.